¡Epojadísimo! Racha de 5 sin ganar. Antes de esta serie negativa, independiente, estuvo 11 sin perder. Parecía que estaba todo encaminado. El 2014 hasta ahora no trae sonrisas. Más allá de lo hecho contra Brando Adrogué, cuando se reinició el certamen de la B Nacional. Club respecto de política y de realidades, por supuesto, que favorecen este hostigamiento a la dirigencia. El pueblo está bien enfocado por parte del público independiente. La ansiedad por el ascenso rápido y aseguran el camino, que no sea de piedras, sino bien asaltado hacia el ascenso. Ahí está la ironía hacia Cantero, ¿no? Claro. Por la elección de este plantel independiente. Y cuando parecía que ya habían...